Ah, entonces, perdón, deputada Patricia Mora, cinco minutos. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Es porque estoy absolutamente convencida de que quizás esa es mi principal obligación desde que llegué a este Parlamento que hoy me permito, por segunda vez en el día, volver a hacer del conocimiento público un otro caso. Otra vergonzosa violación a los derechos laborales. Aquí no se le está pidiendo imposibles a nadie. Aquí estamos exigiendo que la legislación laboral, la legislación social, que es la que ha hecho posible la convivencia decente en nuestro país desde mediados del siglo pasado, producto de aquella gran reforma social de los años 40, sea respetada. Es lo único que aquí estamos exigiendo. Hoy por la mañana me reuní con cerca de 10 trabajadores de los 50 trabajadores que han sido afectados. Estos señores denuncian que la empresa Mabacón se esfumó sin hacerle frente a sus obligaciones patronales. Es una empresa constructora cuyo dueño se llama Malaquías Vargas Ballestero. A esta empresa, y aquí viene el señalamiento para nosotros muy grave, se le han adjudicado una buena cantidad de proyectos institucionales. Construcción del CAI de Pérez Celedón, Construcción de Uncinac, Comandancia de Heredia, CAI del Buen Pastor, Consejo Monetario, Registro Nacional. La empresa ha abandonado esta última obra, adeudándole a cerca de 50 trabajadores los salarios de las últimas dos quincenas y sin haber reportado, ni siquiera haber inscrito como trabajadores en muchos de los casos. Nunca reportó las cuotas obrero patronales ante la caja, a pesar de haberse las rebajado en el salario a sus trabajadores. En este caso se trata de un contrato entre el Ministerio de Justicia y la empresa Mabacón, quien estaba construyendo los módulos penitenciarios de la reforma. En dicho contrato se establecía de alguna manera el respaldo solidario, pongámoslo así, que el Ministerio de Justicia daría ante la irresponsabilidad de la empresa. Había una cláusula en el contrato, los trabajadores me lo enseñaron hoy en la mañana, que establece que el Ministerio de Justicia, abro comillas, verificará el cumplimiento de toda la regulación de seguridad social y de protección al trabajador por parte del contratista. Esto es únicamente porque así lo exige la ley constitutiva de la caja en su artículo 74. Es por la interpretación arbitraria y antojadiza que la Contraloría General de la República ha hecho que desde mi oficina hemos presentado una demanda en contra de la Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ese artículo 74, incluido en la ley constitutiva de la caja por nuestro exdiputado José Merino, impide a las instituciones estatales contratar con empresas morosas, con la seguridad social. Sin embargo, hoy de nuevo nos encontramos ante una nueva contratación. Pero podría alguien alegar, es que no se sabía del pedigrí de la empresa. Pues sí se sabía. Un escándalo similar se dio en abril del 2015, cuando con un préstamo del BID, pero contratada por el Estado, la empresa dejó tiradas sus obligaciones patronales. Es decir, que no es la primera vez que se sabe que en una contratación administrativa el Estado, a pesar de tener la obligación de velar por el cumplimiento efectivo de las leyes de la seguridad social y laborales, no lo hace y de esa manera se hace corresponsable de lo que hoy en nuestra patria sucede diariamente con legiones de ciudadanas y de ciudadanos costarricenses a los que se les están violentando. Y con esto termino, señor presidente. Es que el caso, y por eso hoy me he permitido hacer dos denuncias distintas que han apuntado a lo mismo, nos señala la urgencia de que tomemos medidas para fortalecer la inspección laboral. ¿A dónde están los inspectores laborales que no llegan a los módulos de la reforma a ver si a los trabajadores se les cancelan o no sus salarios? ¿A dónde están, señor ministro de Trabajo? Sus inspectores que no denuncian que en la empresa mensualmente se han robado las cuotas obreras y no los ha inscrito ni siquiera como trabajadores ante la caja. Muchísimas gracias, señor presidente.